Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios Pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará Bondadoso has sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios Pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará Bondadoso has sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!